Bienvenidos al Sermón de la Semana de la Iglesia Betel. Esperamos que lo disfruten. Con ustedes, el Pastor Bill Johnson. Abren sus Biblias en Segunda de Crónicas 20. Me fascinan las historias de la Biblia. He estado en el Antiguo Testamento por un buen tiempo y solo leyendo las historias del Antiguo Testamento, sumergiéndome en ellas. Son fascinantes. Me fascinan las historias de la Biblia porque siempre revelan algo acerca de la naturaleza de Dios y la naturaleza de sus promesas. Las historias bíblicas son más que registros históricos de Dios interviniendo en un problema humano. Son filtros que utilizamos para ver nuestra propia condición, nuestra propia vida, nuestras propias circunstancias que nos enfrentamos. La razón es que como un filtro, un lente o un modelo nos habilitan para ver nuestro problema presente con el elemento de Dios, con las promesas en medio de ella. Y cambia cómo vemos las circunstancias. Historias bíblicas proveen eso para nosotros. Deben darnos un registro histórico de cómo Dios trabaja y cómo Él ha prometido hacer las cosas para ti y para mí. Sé que ayer estuve viendo la historia del joven Samuel, su nacimiento, la situación con su mamá Ana, que no podía tener hijos y clamó al Señor. Y creo que Mario Murillo o alguien nos dijo que fue cuando su clamor por un hijo igualó el clamor de Dios por un profeta, que las dos se encontraron y Samuel nació y se volvió un profeta del Señor. Es una historia tremenda. Y a veces Dios nos permite ser movidos a un lugar de gran conflicto interno y crisis para traer respuestas. No es que no pueda responder la fuerza se forma en nosotros porque no es que no pueda responder lo fácil, sino que Él trata de hacer algo en nosotros. Y la historia es maravillosa. No la vamos a ver hoy, pero me fascina la historia de Samuel. La frase que me sobresale sobre las otras dice que no dejó que ninguna de sus palabras cayera en la tierra. Nada de lo que Él dijo fue vacío. Todo tenía un impacto, fue completo y con un impacto real y llevó el fruto del Señor como Él se esperaba de Él. Pero esto es acerca de Josafat. Mamá, gracias por no nombrarme Josafat. Estoy tan agradecido por eso. Hay varios nombres en la Biblia que están bien. David, Juan, Marcos, Pedro está bien. Josafat no es uno de ellos. No tendrías amigos como niños si te llamas Nabucodonosor. Por lo menos uno de este país. Ikebab. Ikebab significa que la gloria se ha ido. Gracias por no nombrarme la gloria se ha ido. Josafat está liderando Israel, a Judá. Y tienen naciones unidas, disculpen el juego de palabras, tienen naciones que se han unido en contra del pueblo de Dios para destruirlo. Y hay tantas personas que, no recuerdo los números, pero están tan superados en número de personas que dijo, Josafat está aterrorizado. Él ha escuchado el estruendo de lo que va a pasar a la gente de Dios y está aterrorizado. Y él busca a Dios y Dios le da una estrategia, un plan, no una estrategia, un plan, una tarea. Y cuando Josafat lidera al pueblo de Dios en esta tarea, hay un milagro extraordinario. Este es uno de los capítulos. Tengo varios lugares. A mí me gusta leer secciones de la Biblia. Una vez estuve, oh, fue hace casi 10 años donde solo leía los evangelios. Una y otra vez, una y otra vez. Leía otras cosas, pero sí, evangelios, 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 porque no podía salir de lo que Jesús estaba haciendo y lo que Él enseñó y el impacto. Y me gusta leer secciones. Pero también me gusta hacer lectura recreativa donde recuerdo una historia y digo, oh, segundo de Crónicas 20. Es muy poderoso y es uno de esos capítulos a los que regreso. Hay un versículo en particular donde dice, y confiaron en los profetas y prosperaron. Me gusta encontrar esas frases. No subrayo todos los versículos. Subrayo frases. Quiero que los versículos me resalten a mí, enfatizando lo que vi y que me impactó. No todo el versículo. Así que esta frase, confiaron en los profetas y prosperaron. Me fascina esa frase. La leemos en un momento. Pero este es uno de esos capítulos a los que regresaré llamando lectura recreativa y revisaré esta historia porque el impacto de la dirección de Dios sobre el pueblo de Dios y sobre las naciones vecinas es tan profundo que no quiero perder ningún detalle mientras lo reviso. Y cuando vemos el tema de la batalla, de la guerra en el espíritu, no hablamos de un conflicto con otra persona, no hablamos sobre esta nación u otra nación, no estamos hablando acerca de tú y tu vecino. No hablamos sobre el conflicto con otro y un jefe o un compañero de trabajo. No, no está centrado en algo humano. Está centrado en el reino espiritual que tiene influencia sobre los pensamientos y culturas de un lugar, de una cultura. Es muy importante entender que no son personas, no son las personas. Dios ama a las personas, pero hay poderes en operación cuyo trabajo es persuadir a las personas a pensar. Les he hablado de un filtro bíblico para pensar a través de un filtro demoníaco. Y tienen tanta convicción en lo que creen como tú la tienes en lo que tú crees. Y es porque ven a través de un filtro demoníaco. Y lo que hacemos es que estamos aprendiendo a participar en la guerra correcta, en la batalla correcta, para que esos poderes no tengan influencia sobre el pensamiento de las personas. De hecho, la marca del evangelio que impacta la vida de una persona es libertad, no conformismo. No es ser parte de un grupo donde eres controlado. Es ser confiado con visión divina donde Dios confía en que tú pienses y tomes decisiones por ti mismo. Está el patrón bíblico, está el filtro, si me permiten, el modelo a través del cual pensamos, porque es vital que vivamos a través de nuestro diseño. Cuando te olvidas del diseñador en una cultura, pierdes cualquier razón para el diseño. Así que esta es una historia. Pablo dijo en Efesios 6, dijo, No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra huesos espirituales de maldad en las regiones celestes. Y describe una esfera invisible que influencia los pensamientos y valores de una cultura, de las personas. Vamos a leer varios versículos, así que dejen su Biblia abierta y vamos a pasear por varios versículos. Empezamos con el verso 1, segundo de Crónicas 20, 1. Aconteció después de esto que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos algunos de los amonitas, salieron a la guerra contra Josafat. Entonces fueron e informaron a Josafat diciendo, Una gran multitud viene contra ti de la orilla del mar, de Edom, y he aquí que están en Acerón Tamarques, en Gedón. Josafat tuvo temor, se propuso consultar al Señor e hizo pregonar a Yuno en toda Judá. Se propuso consultar al Señor. Es una de las frases que he subrayado. Se propuso consultar al Señor. Díganlo conmigo. Se propuso consultar al Señor. Cuando yo pienso en proponerme, Jesús se puso la mirada, puso su rostro en Jerusalén y no podía ser distraído. En este caso, Josafat puso su rostro para buscar a Dios. No había otra distracción, no había otra voz que podía sacarlo de su propósito. Su propósito es, en esta situación, de buscar el rostro de Dios. Verso 4, se reunieron los de Judá para pedir el socorro del Señor, y todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor. Ahora vamos hasta el verso 7. Es por una frase. Esto es una parte de la oración de Josafat. ¿No fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra de la presencia de tu pueblo, Israel, y le diste descendencia de tu amigo Abraham para siempre? ¿Alguien le remueve por dentro o tengo una fiesta yo solo? Abraham, tu amigo, para siempre. ¿Alguien quiere ser el amigo de Dios para siempre o ser llamado así? No calificas para eso solo por cantar la canción que soy un amigo de Dios. Es una gran canción, pero eso no es lo que te califica. Tienes que pasar tiempo. Déjenme leerlo otra vez, por si se olvidaron. De tu amigo Abraham para siempre. Ok, verso 12. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú porque nosotros no disponemos de fuerzas contra esta multitud tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, pero en ti ponemos nuestros ojos. Adivinen cuál frase subrayé. Pero en ti ponemos nuestros ojos. Díganlo conmigo, pero en ti ponemos nuestros ojos. Verso 13. Todo Judá estaba de pie delante del Señor con sus pequeños mujeres y sus hijos. Vamos a leer este versículo de nuevo. Toda Judá estaba de pie delante del Señor con sus pequeños mujeres y sus hijos. Hay algo en la cultura de Israel que es sin precedentes, no es común. Hicieron lo mismo en un día de Neemías. Lo que pasó es que perdieron los libros de la ley. Y cuando los encontraron, llamaron a una junta en Jerusalén, en la plaza de la ciudad, y toda la gente de Dios, el pueblo de Dios estaba ahí, los papás, las madres, los infantes, los pequeños, y literalmente se pararon. Si recuerdo correctamente, desde el amanecer, desde que salió el sol en la mañana hasta el atardecer, hasta que se quitó el sol. Y estuvieron ahí como familia, todo el tiempo escuchando los libros de la ley, siendo leídos. Es una historia extraordinaria. Pero se pararon ahí. Hubo algo de tener a la familia junta en esa disciplina de escuchar la palabra del Señor. Nunca subestimen el impacto que la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, puede tener sobre un niño. Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, está embarazada de Juan. La Virgen María está embarazada con Jesús. María va a ver a Elizabeth. Cuando ella llega al cuarto, la saluda y le dice, hola. Y Juan salta en el vientre de alegría, de gozo, y Elizabeth es llena del Espíritu. Todo lo que pasó es que un infante aquí, en el vientre, reconoció la presencia de un infante en otro vientre, que era Dios. Tenemos que restaurar la disciplina en la casa de Dios. Y no quiero decir disciplina en algo duro o una forma boba, ¿no? Estoy hablando acerca de las rutinas de estar juntos corporalmente. Y el impacto del Espíritu de Dios, una amiga de esta casa, no la hemos visto en varios años, se llama Iberna Tompkins. Es maravillosa, maravillosa, maravillosa mujer de Dios. Y ministraba aquí y jamás he visto que pierda más que no le des en el centro del blanco, en el centro del blanco. Te deja sangrando, pero bien. Y traía la palabra de Dios con tanta pureza, con tanta fuerza. Y recuerdo que compartía hace varios años, cuando ellos eran ambos pastores, Justin Carwell, su hermano, había momentos en donde el Espíritu de Dios se movía en la congregación y le decían a los padres, vayan por sus hijos a la guardería, iban por ellos a los infantes a la guardería y los llevaban a la presencia, a la gloria de Dios. Y no importaba si estaban llorando, no importaba lo que estuviera pasando. El punto es que los expones a las esferas de Dios, porque algo en ellos está siendo instruido, está construyéndose. Ellos responden más favorablemente y con mayor apertura que nosotros como adultos. Nosotros tenemos que volver a su semejanza para ver bien. Aquí estos niños, estos pequeños niños parados, ahora no todo el día, para cuando eres leída la escritura. ¿Recuerdan cuando Pablo dice a Timoteo, ocúpate de la lectura pública? La escritura es, ah, hay algo ahí, hay algo ahí que ha sido quitado de nuestra disciplina de hoy que deberíamos reconsiderar. Así que, esta es la lectura pública de los libros de la ley, no era eso. Esto es que todos están juntos, están parados delante de Dios porque un profeta va a hablar y su nación está en peligro. Hay, si Dios no se aparece, ellos van a morir. Y dijeron, creo que públicamente sería un buen momento de juntarnos todos en una reunión. Verso 14, también estaba allí Yahasiel, hijo de Zacarías. Sobre, vayan a la última frase, sobre el cual vino el Espíritu del Señor en medio de la congregación. Ahora, vean esto, no voy a leer los nombres porque me trastabillo. También estaba allí Yahasiel, hijo de Zacarías, sobre el cual vino el Espíritu del Señor en medio de la congregación. Sé que tenemos una relación personal con Dios. Dios no tiene nietos, no tiene, entra, Dios no entra al reino de Dios por, más bien, la gente no entra al reino de Dios por alguien más, es algo personal, convicción personal. Sin embargo, hay un efecto exponencial del mover de Dios, el trabajo de Dios, el poder de la palabra de Dios en una reunión corporal que no tienes por tu cuenta. No quiero decir uno a uno, no puede ser tan poderoso. El encuentro más poderoso que yo tuve con el Señor fue uno a uno, en medio de la noche. Cambió mi vida, cambió todo acerca de mi vida. Yo creo en eso, pero hay algo de una consistencia en los encuentros divinos que suceden en un lugar, en una junta corporal que no puedes obtener en otro lado. El Espíritu de Dios vino sobre este profeta en medio de la congregación. Verso 15, Oigan, todo Judá y habitantes de Jerusalén, y tú, oh rey Josafet, así les ha dicho el Señor, no teman ni desmayen delante de esta multitud tan grande, porque la batalla no será suya, sino de Dios. Me fascina cuando el Señor dice, no tengas temor. Me fascina y no. Cada vez que Él dice, no tengas temor, es porque seguramente tienes una buena razón para tener temor, es lo que he encontrado. Pero en la manera en que la economía de Dios, tengo que tener mejor lenguaje para esto, pero en la economía de Dios, transferencia como de una cuenta a otra. En la economía de Dios, Él da recursos a una vida. Es a través de, Él habla la palabra, a través de declaraciones. Así que cuando Dios dice, no tengas temor, en la palabra, no tengas temor, está la capacidad de no tener temor. Está en el depósito de su palabra al corazón. Así que mi rol es ser humilde y sensible, estar responsivo, porque cuando Él habla, Él creará la habilidad en mí para hacer lo que Él me ha mandado de ser. Y esa es la diferencia, la marca entre la gracia y la ley. Y hay muchas diferencias, pero en la gracia, Él empodera. Pero es para otro tema. La batalla no será suya, sino de Dios. Vayan al verso 17. En esta ocasión, ustedes no tendrán que luchar. Deténganse, esténse quietos y vean la victoria del Señor, que el Señor logrará para ustedes. Oh, Judá y Jerusalén, no toman ni desmayen, salgan mañana a su encuentro, y el Señor estará con ustedes. Creo que probablemente, la parte más frustrante de este caminar con Dios, para mí, es saber cuándo debo quedarme quieto y que Él trabaje por mi cuenta, y cuándo de ello debo hacer algo. Yo, a mí me hacen esta pregunta todo el tiempo, ¿cuándo sabes qué hacer? ¡No lo sé! Si lo sabría, escribiría un libro sobre esto. No lo sé. Tengo una cosa segura. Si lo que estoy haciendo no funciona, entonces voy a hacer lo otro. Si he esperado y he esperado y he esperado y nada ha pasado, entonces voy a hacer algo. Si has estado blandeando la espada y mejor me voy a sentar y voy a esperar a ver si Dios trabaja por mi cuenta. Dios trabaja en estas dos maneras. Es representado en cómo progresamos en el reino. Estas dos realidades, Él dice, a menos que recibas el reino como un niño. ¿Qué es eso? Es el descanso, la presión de descanso. Y luego dice, los violentos lo toman por fuerza, refiriéndose a avanzar en el reino. Eso es hacer algo. No puedes hacerlo al mismo tiempo. Te vas a lastimar. O alguien a tu alrededor, vas a destruir algo porque no puedes quedarte quieto y pelear al mismo tiempo. Son las dos posturas y el Señor generalmente nos va a liderar a una que va a traer la mayor fuerza, significado y identidad. Todo lo que necesitamos en el momento en particular o en ese momento en particular. Hay momentos en los que Dios no te va a hablar a ti. ¿Alguien ha notado eso aparte de mí? No es que, no es un castigo. No está diciendo, ay, yo no quiero hablar contigo. Si hablo contigo, te voy a matar. No, no es eso. No es el tratamiento de silencio. Oh, sí, viste lo que hiciste ayer. No te voy a hablar contigo. No es así. No es como nosotros. Cuando Él no habla, es porque ya nos ha hablado antes y quiere que encontremos la palabra que ya ha sido plantada en nuestra historia. O Él quiere hablarnos a través de alguien más. ¿Por qué? David, David busca al Señor acerca de construir un templo y Dios no le habla. No hay ningún registro de que Dios le dé una palabra, así que va con el profeta Natán y el profeta Natán le da la dirección. ¿Por qué? Porque a veces es más importante que Él fortalezca nuestras conexiones los unos con los otros que fortalecer nuestra conexión con Él directamente. A veces es de más importancia para Él que fortalezcamos el hecho de que somos miembros los unos de los otros porque tenemos una inclinación hacia la independencia de todas maneras. Él quiere hablarme a mí porque Él quiere edificarme y edificar esa conexión directa con Él. Pero a veces Él no me habla, no me habla. Él solo habla a través de, en este caso, el profeta. A veces nos habla a través de gente familiar y eso es un gran reto porque sobre familiarizarnos causa que descartemos involuntariamente el valor de lo que otra persona puede decir o hacer. La Biblia dice, disculpen, que no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Así, donde Jesús creció, todos lo conocían y Él aplicó este versículo a su propio contexto, donde Él creció. Él lo vieron crecer. Ah, ese es Jesús, el carpintero, el hijo del carpintero. Y esa familiarización hizo difícil que ellos recibieran. Cuando Él se levantó y leyó ese día 61, el Espíritu de Dios vino sobre mí y fue el estar familiarizados porque ya tenían a Jesús en una cierta caja. A veces, Él quiere hablarte a través de alguien que no tienes mucho respeto o valor. ¿Cómo sé esto? Había alguien aquí que era singular. No hay personas singulares exceptuando yo. Pero este individuo era muy distinto, muy singular. Ellos no encajaban en ningún lado. Y hacían desastres por todos lados. Y los llamaría extraños o raros, pero no sería amable. Eran muy diferentes, muy diferentes. Y un día este individuo vino a mí con una palabra del Señor. Agradecido estoy porque pude ver que Dios me estaba hablando. Porque si yo hubiera tenido que escoger, si escuchar o no, por el recipiente por el cual estaba viniendo la palabra, cortésmente hubiera sentido la cabeza y hubiera seguido con mis cosas. Pero ella me dio detalles de algo que pasó la semana pasada, algo específicamente profético que pasó la semana pasada, que nadie pudo haber sabido. Y lo trajo a luz muy específicamente. Y me dio esta palabra y estábamos ahí atrás. Y supe cuánto pasó, supe cuánto pasó. Ah, es Jehová el escurridizo. Quería ver, ¿valoraba yo la palabra del Señor o necesitaba ser gratificado por la calidad del recipiente que él estaba utilizando? ¿Fue porque vino del profeta famoso? ¿Ahora me siento mejor por esa palabra? ¿O puede venir a través de un amigo muy familiar del cual conozco mucho y... O alguien que conozco mucho acerca de él y tiene muchos problemas. Y el Señor pone esa palabra en su boca y mi corazón está expuesto. ¿Y estoy aquí para oír de Dios o para sentirme bien conmigo mismo? Vayan al verso 20. ¿Siguen bien todos? No sé lo que harían si dijeran no, pero sí ha pasado. Sí ha pasado. Verso 20. Se levantaron muy de mañana y salieron hacia el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat se puso de pie y dijo, oíganme, judaí y habitantes de Jerusalén, crean en el Señor su Dios y estarán seguros. Crean a sus profetas y serán prosperados. Ahora, les recuerdo. Están enfrentando una guerra con una oposición insuperable. Un ejército mucho más grande de su habilidad para pelear. Y esta es la palabra del Señor. Crean en el Señor su Dios y estarán seguros. Crean a sus profetas y serán prosperados. No decían que sobrevivirían. Dios no es un Dios de supervivencia. No es un Dios de solo hacer. Él es el Dios de extremos, de extrema victoria, de extremo incremento, de extrema abundancia. Crean en sus profetas y prosperarán. Verso 21. Tenemos dos versículos más. Verso 21. Después de consultar con el pueblo, designó a algunos de ellos para que cantaran al Señor y lo alabaran en la hermosura de su santidad, mientras iban delante del ejército diciendo, alaben al Señor porque para siempre es su misericordia. Verso 22. Cuando comenzaron el canto y el alabanza, el Señor puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y de los de la región montañosa de Seir que habían venido contra Judá y fueron derrotados. Una historia extraordinaria. Hay otra a la que voy como lectura recreacional y dice a las personas del Señor, cantad al Señor un cántico nuevo, cantad su alabanza desde los confines de la tierra. Al final de esta exhortación dice, y el Señor como guerrero saldrá, como hombre de guerra despertará su celo, gritará, sí, lanzará un grito de guerra contra sus enemigos prevalecerá. ¿Cuál es el punto? Esta respuesta de alabanza no es acariciar el Ego de Dios para que opere por nosotros. No es inseguro con su identidad buscando a alguien que le recuerde que Él es Dios. Hay algo en la esfera invisible donde hay una conexión a la naturaleza de Dios y la confesión o la declaración de las personas. Hay algo que causa una colisión de las realidades de dos mundos, la confesión, la proclamación, la canción y la invasión de Dios para reparar una dolencia humana. Trabajan juntos, acoplados, lo mismo es con la adoración, digo, con la oración. Esta no era hacer cosas, sino esta era mandar un coro y esperar. Miran como dice aquí, la belleza de la santidad, la belleza de la santidad es un blanco. ¿Saben por qué Jesús sana los cuerpos de la gente? Claro que es su confesión, es su amor por las personas. Pero piensen en esto. La gran promesa que nos viene en Malaquías. Dice que hay sanidad en sus alas, bajo sus alas. Hay sanidad en sus alas. Y continúa diciendo, el Hijo de justicia se levantará con sanidad en sus alas. Justicia, sanidad. Sanidad es una expresión física de santidad. No significa que si tienes algo mal en tu cuerpo, ah, no eres santo. No, no, no. Es que Dios, Jesús demuestra la santidad de Dios. Dios, es mi convicción personal que toda la verdadera belleza en el mundo proviene de su santidad personal. Toda la belleza en el mundo, desde la creación, todo lo que es hermoso, en canción, en pensamiento, lo que vemos con nuestros ojos sale de este aspecto de la persona de Dios que es su santidad. Y tomaron esas cosas en mente y empezaron a cantar y a hacer declaraciones. En el Antiguo y Nuevo Testamento, enseñan este concepto, que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Fuerza, cuerpo físico. No es bueno sentarme ahí y no hacer nada. Debe haber una alineación física, una respuesta física a lo que les... Debo de postrarme o gritar o levanto mis manos. Debe de haber una respuesta física porque tengo que llevar esto que quiere rebelarse contra el propósito de Dios, llevarlo a un confinamiento y que exprese la grandeza de Dios a través de una expresión física. Es importante emocionalmente que yo arreste mis emociones y que estén arriba y abajo y las agarra y les dé una dirección y un enfoque. Y hoy consideran la gloria de Dios. Pero también dice mente, mente. Debo utilizar mi capacidad intelectual para considerar sus maneras. Llegar a una conclusión, ponerla en forma de palabra y hacerlo parte de una canción, hacerlo parte de una alabanza. Que pensemos a través de todo lo que Él ha hecho para que organizar que tú escucharas el Evangelio y nos abrumemos de su grandeza, de su extravagancia. Creo que las lenguas es algo hermoso para alabar, pero viene desde nuestro espíritu. Y a veces debe venir desde nuestro propio cerebro, que tiene el filtro, si me permiten. El filtro, la naturaleza de Dios revelada en las historias, en los milagros. Y luego nos unimos a esas historias y declaramos su bondad, su grandeza. Ellos lo hicieron. Y dice que Dios, en el pasaje de Isaías, Él se levantó como un hombre de guerra. Y dice, no puedo manejarlo más. Debo ir a patear los traseros de los enemigos. O no me voy a sentir bien por el día. No, esas no son sus palabras, son mías. Entienden el punto. Israel obtuvo una gran victoria. Lo que sigue del capítulo, dice que Dios los hizo regocijarse delante de sus enemigos. Y terminaron con gran gozo. Si quieren gozo, regocíjense. No se regocijen porque tienen gozo, regocíjense para tener gozo. Amén. Yo lo creo. Cuando comenzaron el canto y la alabanza, el Señor puso emboscadas. Y fueron derrotados sus enemigos. Hay situaciones que las enfrentan muchas personas en este lugar. Y muchas de esas situaciones, todo lo que necesitan es una canción. Algunas de las probabilidades que parecen estar tanto en tu contra, estas circunstancias que parecen las más imposibles, no son rivales para una canción. No son rivales para esa canción de entrega que reconoce la belleza de su naturaleza, de su historia con las personas de Dios. No es diferente hoy como Él lo era antes. Y ahí está esa canción, ese decreto, ese grito. Y el Señor dice que Él se levanta y trae victoria. Vamos a hacer eso en un momento. Sí. Pero antes de hacerlo, quiero dar la oportunidad a cualquiera que estuviera en este lugar que dice, Bill, yo no sé lo que es tener una relación personal con Jesús. No sé lo que es ser perdonado por Dios. No sé lo que es ser incluido en la familia de Dios. No sé qué es ser un discípulo de Dios, alguien que realmente sigue a Jesús. Y si tú estás en esa posición y dices, Bill, no me quiero ir de este edificio hasta saber que he sido perdonado y que he sido aceptado en su familia. Bill, no me quiero ir de aquí hasta saber que soy un discípulo de Jesús. Si hay en este cuarto, solo levanta la mano y dices, ¿qué estás diciendo? Bill, no me quiero ir de aquí hasta saber que estoy en paz con Dios. Si eres tú, levanta la mano rápidamente. Por acá, maravilloso. Alguien más, levanta la mano rápidamente. Sé que tenemos otros cuartos y todos en esos cuartos extras. Respondan de la misma manera. Quiero que todos se pongan de pie y si se esperan un momento, vamos a darle una respuesta al Señor mismo en un momento. Pero quiero dar la oportunidad a la gente que quiere conocer a Jesús. Tal vez han caminado con el Señor en el pasado y su vida se ha hecho un desastre por cualquier razón. Y realmente quieren regresar como un hijo, como una hija de Dios. Y si eres tú, quiero que vengas en ese momento. Y quiero que el equipo de administración pase aquí al frente, pero también quiere el individuo que levantó la mano. Por favor, ven acá. Tenemos un equipo de personas que conocemos y confiamos en ellos. Van a hablar contigo, hablar contigo. Ven rápidamente. Levanten la mano para que puedan ver quiénes son ustedes. Vengan aquí al frente y van a hablar contigo. Si tienes un amigo, camina con ellos para que sea más fácil ese caminar hasta allá adelante. Pero vengan aquí adelante y reciban donación. Queremos abrirlo en un momento para que la gente reciba administración por cualquier situación en la cual tengan alguna necesidad. Pero antes de eso, quiero que piensen en una parte, en un aspecto de la naturaleza de Dios. Piensen en algo. Puede ser su amor, su fidelidad, su poder. Solo escoge algo. Todos tienen algo. Solo cinco personas pudieron pensar en algo. ¿Cuántos de ustedes no tienen nada y necesitan ayuda? Oh, nadie va a matar su mano. Solo toma prestado algo de tu vecino. Seguramente tienen muchas cosas. Esto es lo que les voy a pedir que hagan. Solo quiero que hagan que es que tomen ese tema, su fidelidad, su amor, y vamos a tomar 30 segundos para declarar la grandeza de Dios y levantar nuestras voces en esa área y exaltarlo y honrarlo. Quiero que veas lo que pasa con este estilo de vida que ha sido algo que ha marcado mi vida por 45, 46 años. Solo necesitamos alzarlo más, alzarlo más, levantarlo un nivel más y declarar su grandeza. a la cuenta de tres. Los que están en Bethel TV, hagan lo mismo. Háganlo en su casa, en su estudio, donde estén. Vamos a declarar la grandeza del Señor. Muy bien. Una, dos, tres. Levanten sus voces. Sí, nos alardeamos en ti, Señor. Sí, declara la grandeza de su nombre. Levanten sus voces. Levanten sus voces. La belleza de su nombre. Sí, te honramos, Dios, por tu fidelidad. Muy bien. Levanten sus voces. Levanten sus voces. Si no lo están sintiendo, llena tu boca de alabanza. Dios, te honramos por tu fidelidad. Te honramos por tu bondad, que tú nunca cambies, no importando las circunstancias, nuestras situaciones. Tú sigues siendo el mismo. Te honramos, Señor. Corporalmente, las levantamos como un cuerpo para decir, tú eres bueno. Tu amor perdura para siempre. Tu fidelidad va de una generación a la que sigues, Señor. Te honramos, Jesús. Te honramos, Jesús. Vamos a ir. Otros diez segundos. Otros diez segundos. Vamos, 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 vamos. Levántenlo. Sí. Tú eres digno, Señor. Tu fidelidad nunca cambia. Tu amor que nunca cambia. Pero vamos, Señor. Vamos, levanten un gran grito de alabanza. Juntos. Solo vi como una visión de cuerdas que estaban alrededor de la cabeza de alguien y no podían pensar y ver a través de esto y creo que está siendo desmantelado ahorita, como que se está quitando de sus mentes. Solo a través de la alabanza, a través de exaltar quién él es. Tan divertido, tan hermoso. Pero si estás aquí una vez más y dices, sí, le quiero reivindicar mi vida al Señor.